La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real Había una vez una gata con una manchita negra En la trompa y vivía en una casita vieja Yo tengo un tallarín, un tallarín Que se mueve por aquí, que se mueve por allá